Es un año difícil, se avizora nuevamente un año difícil, vemos lo que está sucediendo en estos días con la pandemia, las medidas que está tomando el Gobierno Nacional, que va a haber que tomarlas acá en la provincia, en nuestra ciudad también, y realmente el panorama es muy oscuro. Nosotros, desde nuestro punto de vista y de nuestra opinión política, vemos que lamentablemente la provincia no se encamina, sigue nuestra preocupación por el atraso en materia salarial con los trabajadores, y obviamente una provincia totalmente paralizada que no encuentra un rumbo para ponerse en marcha. Creemos que muchas de esas cosas hoy no se visualizan plenamente por la pandemia, por la situación que estamos viviendo, pero en una situación normal es muy preocupante la situación. Desde el Poder Legislativo, todas y cada una de las medidas que nos han solicitado han sido acompañadas y han sido aprobadas. Sistemas tarifarios, renegociación de deuda, todo lo que ha sido pedido en materia económica, nosotros le hemos dado respuesta. Ahora está en ellos encontrar un camino para poder regularizar la situación, que si bien se trata de encubrir pagando una materia salarial completa, no deja de ver, o no nos deja de demostrar que hay trabajadores que están en dos y tres meses atrasados, que el aguinaldo de junio todavía no se pagó, que el de diciembre ni hablar, y eso realmente es preocupante, más allá de que la provincia en todos los demás aspectos está paralizada. Gracias. 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 Gracias.